He tenido una jornada maratoniana hoy en casa. Desde las 6 de la mañana hemos estado pintando, limpiando y ordenando todo para la fiesta de esta noche. ¿Qué significa una jornada maratoniana? Significa que es intenso, agotador y que dura muchas horas, como si fuera un maratón. Otra expresión similar sería trabajar contra reloj, que significa trabajar sin descanso, con mucha urgencia. La carrera contra reloj es una prueba ciclista en la que los corredores se clasifican dependiendo del tiempo que han tardado en hacerla. Fíjate que decimos carrera contra reloj, pero trabajar contra reloj. ¿Has trabajado contra reloj alguna vez?